Último entrenamiento en una jornada lluviosa para Atlético Tucumán que volverá a jugar mañana frente a Talleres de Córdoba desde las 18.30 en el estadio José Fierro. La dupla técnica Orsi y Gómez confirmó el retorno de Marcelo Estiga Rivia y de Adrián Sánchez que estarán disponibles para el cotejo ante la T. ¿Complicó la lluvia? ¿Puede llegar a complicar el partido mañana en un campo rápido? Bueno, veremos cómo sigue el tema de la lluvia. Si para de llover hoy va a tener el tiempo suficiente para el escurrimiento y si no, bueno, sí, claramente va a ser un campo distinto al habitual. Fabio, ¿confirmaron ya la recuperación de los jugadores que estaban golpeados, lesionados? El caso de Estiga Rivia, de Sánchez, ¿están para jugar? Bueno, han sumado en la última semana entrenamientos a la par de sus compañeros, así que, bueno, están a disposición. Nosotros estamos para tratar de pelear el partido de mañana, ganarlo, jugar cada vez mejor y que la gente se vaya contenta. Y sumar este mini torneo de cinco puntos para tratar de ir ilusionando, porque la misma ilusión nuestra es la de la gente, la de la gente la nuestra y la de todos los dirigentes, todas las personas que trabajan acá. Porque, en definitiva, no somos nosotros dos, no son solamente los jugadores, son mucha gente que trabaja. Hoy estamos haciendo la conferencia en la cocina con Noelia, que nos cocina a los chicos, estamos en la pensión del club. La verdad que siempre es un todo y nosotros queremos que todo el esfuerzo que hace toda la gente del club se pueda valorar en un objetivo que nos haga ilusionar.